Hermano mío, elévese aún mucho más. La única persona que se cree pecador es el que promueve el pecado. El maestro dijo, no hay pecado original, así de sencillo, de lo otro. En Jehová jamás puede haber justicia, porque él es un Dios incompetente, lleno de errores. Y él es la muerte. Y la muerte no es seña de la perfección, sino de la imperfección. Entonces usted tiene que empezar a comprender qué es Jehová. Jehová es una aberración que ni siquiera él puede sostener a un pueblo en una forma correcta. Imagínese usted cuando se pela Moisés 40 días y cuando regresa ya tienen un desastre. No pudo 40 días, mucho menos podría 40 años. Amigo mío.